Bueno, muy buenas noches tengan todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta ceremonia de premiación de la segunda edición del Premio Museo de Historia Mexicana, Estudios sobre el Noreste de México. Agradecemos de forma especial la presencia de los doctores en Historia, Manuel Ceballos Ramírez y Verónica Siglin, quienes formaron parte del jurado calificador de esta edición y para quien pido un fuerte aplauso. Agradecemos también la presencia con un aplauso de la licenciada Magdalena Cárdenas García, directora general de los tres museos. Agradecemos la presencia de directores, investigadores, estudiosos de la historia, así como a los familiares y amigos de los galardonados que nos acompañan esta noche. Le pedimos primeramente a la licenciada Magdalena Cárdenas García, directora general de tres museos, que nos dirija su mensaje a todos los presentes. Gracias. Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a nombre del equipo de los tres museos y con un saludo muy especial del patronato de los tres museos que fue quien promovió este proyecto. Los saludo esta noche, desgraciadamente la presidenta del patronato iba a estar aquí con nosotros y tuvo que salir del país por una emergencia, entonces les manda un afectuoso saludo y pues agradece mucho a todos ustedes que nos acompañen hoy y que le den calorcito de hogar esta ceremonia. En primer lugar, pues quiero felicitar muy cálidamente a los ganadores, Sandra Kunz y Alberto Barrera, así como a quien obtuvo el segundo lugar y mención honorífica, Gerardo Ramírez Almaraz. Agradezco también a nombre del patronato y también del equipo de los tres museos, el apoyo invaluable de Manuel Ceballos, de Verónica y de César Morado, que actuaron como jurados en este concurso y nos ayudaron a seleccionar los trabajos granadores. La vocación de los tres museos es, como ustedes saben, la conservación y la difusión del patrimonio cultural de nuestro país, de la región y de nuestro estado. Estamos conscientes de que esta tarea es esencial para nuestra nación, que en el caso del Museo de Historia Mexicana, para nuestra región, en el caso del Museo del Noreste y para nuestro estado, en el caso del Museo del Palacio, y de los tres, en el caso de los tres museos. Pues reconocemos el valor de la historia como una herramienta imprescindible que nos permite reconocernos como parte de una comunidad que comparte un pasado y por tanto es responsable del diseño de su futuro. Hoy la nueva historiografía nos enseña que la historia la construimos todos y no sólo aquellos que destacan por sus actos heroicos. Hoy podemos reconocer que la historia se da también en el suceder cotidiano y no sólo en los momentos que tradicionalmente se reconocieron como memorables, las grandes batallas y acontecimientos políticos. La historia es así, un saber que refiere también sucesos cercanos a quienes día a día libramos pequeñas batallas, desarrollamos tareas y quehaceres que influyen en el trazo identitario de nuestra comunidad y construyen las narraciones compartidas del grupo social al que pertenecemos como mexicanos, como norestenses y como nuevolvioneses. Con esta idea en mente, con la clara conciencia de que los museos son responsables del cuidado y la protección de un patrimonio que nos pertenece a todos, que somos responsables también de la divulgación del conocimiento histórico, el premio del Museo, el Premio Museo de Historia Mexicana surgió en el año 2013 a sugerencia del patronato de los tres museos. Su principal objetivo fue desde entonces incentivar la investigación de la historia y del patrimonio de nuestra región del noreste mexicano. Hoy, con mucho gusto, hacemos entrega de la premiación de la segunda edición. Desde su inicio, este concurso se dividió en dos categorías, trabajos de investigación y tesis de posgrado. Para esta ocasión, se recibieron seis trabajos para la primera categoría y 17 trabajos para participar en el de tesis de posgrado. Creo que es un muy buen número para investigaciones sobre el noreste. El jurado calificador estuvo integrado, como ya lo decíamos, por los doctores Manuel Ceballos, Verónica Sieglin y César Morado. En sobres cerrados, con la identidad de los participantes, fueron abiertos ante el notario público número tres, licenciado Emilio Cárdenas Estrada, los resultados, quien dio fe que el ganador del primer lugar del trabajo de investigación es Sandra Kuntz Ficker, con el tema los ferrocarriles en el norte de México, 1880-1910, demanda, mercado e impacto, quien recibirá hoy un premio que consta de 80 mil pesos. La investigación ganadora en el rubro de tesis de posgrado fue Contrabando y Liberalismo, la transformación de la cultura política de las provincias internas de Oriente, 1808-1821, de Alberto Barrera Enderle, un investigador de casa, quien recibirá un premio de 60 mil pesos. El trabajo merecedor del segundo lugar y mención honorífica fue Apaches y Comanches, en Nuevo León, 1836-1881, de Jesús Gerardo Ramírez Almaraz, una investigación que comprende el periodo histórico de 1836 a 1881, una época en la que se incrementó la presencia de Apaches y Comanches en la Legión Noreste de México. Todos ellos narran historias importantísimas, trascendentales para comprender la conformación del Noreste Mexicano. Son para nosotros estas investigaciones, para quienes somos ciudadanos de a pie, que no somos investigadores ni especialistas. Estas investigaciones son como espejos en el que podemos reconocer, reconocernos como individuos y como comunidad, por lo que agradecemos de verdad el trabajo que hacen, la batalla que significa dedicarse a la investigación en México, es una manera de reconocerla y de premiarla desde los tres museos y con la alegría que esto nos da. Y de participar con ustedes en la divulgación de sus trabajos, además de reconocerlos, como ya lo dije. A nombre del equipo de tres museos y de su patronato, no me resta más que felicitarlos muy sinceramente a los ganadores y agradecer la participación del resto de los concursantes. Todos ellos hicieron aportaciones valiosas. El jurado nos platicará un poco cómo hicieron esta deliberación y qué resultados vieron del resto de los trabajos, pero reconocemos que en todos ellos un esfuerzo y nos habría gustado premiarlos a todos, pero bueno, pues eso no es posible. Y a ustedes les agradecemos mucho su presencia en este evento, que es verdaderamente muy significativo para nuestra institución. Muchas gracias. A continuación, invitamos al doctor Manuel Ceballos Ramírez en representación del jurado de este premio para que nos participe sobre la experiencia del jurado en relación al premio Museo de Historia Mexicana y su importancia al ser un premio referido sobre trabajos del noreste mexicano. Adelante, doctor. Buenas noches a todos ustedes. La experiencia no es nada agradable, lo debo decir, porque piden el seudónimo, entonces el evaluador está ciegas. En otros certámenes, como el premio Atanasio G. Sarabia, aparece el nombre del autor y aquí uno… eso inclina y también no es tan bueno, pero es una experiencia de una importancia para mí como investigador y ya pasada cierta edad de que se producen cosas nuevas para nuestro noreste y eso es lo que quiero hablar el día de hoy. Licenciada Magolo Cárdenas, directora general de tres museos, muchas gracias por esta invitación y muchas gracias al personal generoso de los tres museos de Monterrey por esta distinción que me hacen el día de hoy en tan significativo evento para la región y para la ciudad. La profesionalización de cualquier actividad humana, incluida la historia, según Max Weber, está hecha de especialización de los conocimientos, de especificación de los contenidos, de coordinación de las actividades con los colegas y de la subsistencia de los investigadores mismos. La profesionalización se presentó en el noreste al campo de la investigación histórica con una peculiar y propia personalidad. quien le dio una entidad e identidad primera, quizá, fue la maestra María del Carmen Velázquez del Colegio de México y encontró que la historia del septentrionobo hispano y del norte mexicano estaba en muchas ocasiones, y la cito, sujeta a la veleidad de mitos y leyendas, a las que me referiré más adelante. Justamente, ella trató de desmentir esta visión y emprendió una titánica labor para desentrañar las vetas fecundas de la historia norteña, que me hacen pensar que la historia del norte y la del noreste mexicano es una mina en el doble sentido, mina por sus vetas interminables y preciosas de contenidos históricos, pero también una mina porque le explotan entre las manos a quienes no lo saben tratar. Sin embargo, aún hasta el día de hoy, está sujeta a esas veleidades cuando algunos que no son especialistas analizan la historia del norte y del noreste como parte del paisaje, como dijo Arnold Toynbee, y con más imaginación que investigación. Doy sólo un ejemplo de un artículo publicado en una revista indexada y de alta calidad, en que entre muchos prejuicios sobre nosotros, se dice que en el norte mexicano no existen geosímbolos. Nomás doy ese ejemplo. Y se les olvida el cerro de la Silla, el cerro del Bernal, la sierra de San Carlos en Tamaulipas, las pozas de Cuatrociénegas, el río Bravo y todas aquellas lagunas que admiró Fray Agustín Morfi en su viaje de Coahuila a San Antonio de Béjar. Es más, se les olvida toda la visión del noreste mexicano que tuvo Manuel Paino a mediados del siglo XIX. Y hablar de Manuel Paino en el noreste, sin Manuel Paino en el noreste, es como hacer un sermón sin San Agustín. El noreste por sí mismo aparece como una entidad propia y lo destacan con gran propiedad dos de los padres fundadores de nuestra nacionalidad y republicanismo, que fueron justamente norestenses. Fue el padre Miguel Ramos Arispe y Fray Servando Teresa de Mier, que a pesar de todo no se libró, como dice Paino, de cierto provincialismo, como buen norestense que era. Ramos Arispe destacó en las Cortes de Cádiz en 1811 y 1812, la constitución de esta región que podía formar, y lo dice así, una de las más grandes provincias del universo. Y el padre Mier también luchó en el constituyente de 1823, para que estas cuatro provincias se mantuvieran unidas con una sola capital. Debo también nombrar a los investigadores más actuales, que han destacado el noreste como un objeto de estudio, bien identificado y delimitado. Es una cuestión real e inocultable que el noreste constituye una provincia social, como lo dijo Israel Cavazos Garza al plantearse el guión científico del Museo del Noreste. Desde sus orígenes, el noreste histórico mexicano abarcó grosso modo las provincias de Coahuila y Texas, el Nuevo Reino de León y la colonia del Nuevo Santander. Con varios términos se conoció esta extensa región, como provincias internas de Oriente, como obispado de Linares, y desde otro punto de vista, como comandancia de las provincias internas o intendencia de San Luis Potosí. Hoy destaca también la regionalidad con la que la organizan esos ágiles trazadores del espacio, que son el Ejército Mexicano, la Iglesia Católica y algunas compañías comerciales. Con respecto a los conocimientos históricos, estos se han desarrollado teniendo en cuenta la conciencia de constituir una región derivada de las actividades económicas, del desplazamiento demográfico, de las relaciones familiares, y también derivada del repliegue que supuso la invasión de los Estados Unidos y la reconformación de la región, que si bien en un primer momento solo supuso la modificación política, territorial, jurídica, fiscal y geográfica, con el tiempo ha ido abarcando también cuestiones éticas y culturales. En todo el proceso de construcción de la identidad y de diferenciación frente a la identidad negativa de los estadounidenses, la historia ha sido uno de los elementos básicos para conceptuar nuestra región. El día de hoy, los tres museos de Monterrey se destacan por esta iniciativa de reconocer y premiar a la historia regional del noreste. Esta historia regional es entendida en sentido amplio y lato, pues parte de la región noreste neta e intensa, como son Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Texas, se han añadido las zonas de influencia al considerar también a Chihuahua, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas. Quizás sea útil recalcar que la historia regional está definida por grandes y no tan grandes espacios de significación histórica, y que la historia regional se establece no por lo que sucede en una región, sino por lo que le sucede a una región. Además, a esto se añade el carácter de la interdependencia y de la creación de un sentido social, político, cultural y económico. Sin duda, aquí es necesario dar un doble mentiz al inigualable José Vasconcelos, quien alguna vez sentenció llegando a la Sierra Gorda de Querétaro, donde comió pollo guisado, que preparó la maestra, lo dice él muy claro, que donde terminan los guisos y empieza la carne asada, termina la civilización y empieza la barbarie y hace una frontera cultural en donde se salva Saltillo, se salva Durango y se salva Zacatecas, pero no se salva Monterrey, y lo dice muy claro, de Monterrey al norte todo es barbarie, pero no se acordaba de su gusto inveterado por las tortillas de harina, ni de que José Alvarado le contestó diciéndole que la fritada de cabrito de lampazos era el guiso más culto de la historia, sobre todo si la preparaba Maurilio Rodríguez, y lo dice don Pepe Alvarado, que fuera rector de la Universidad de Nuevo León. En otra ocasión, arrepentido de la atribución de barbarie a Monterrey, porque fue invitado por los industriales a dar una conferencia, en el club de ellos, de esta ciudad de Monterrey, afirmó enfático que Monterrey se había hecho solo y pronto, y desde luego volvió a equivocarse. Justamente la historia regional está en total desacuerdo con esa idea vasconceliana, pues niega la interdependencia estrecha e histórica del polígono de ciudades que conforman la región y que ciertamente hacen de Monterrey la actual capital del noreste, como antes lo fueron Saltillo y Mazapil, y el día de mañana, quizá cuando desaparezcan los estados nacionales, no sabemos qué ciudad sea la capital del noreste, desde Matamoros, San Antonio o Houston, no sabemos. Hoy, el día de hoy, se galardonan dos trabajos que ponen de relieve la regionalidad del espacio norestense sobre dos temas muy importantes para nosotros, como son los ferrocarriles en el norte de México, en los años cruciales de 1880 y 1910, cuando surgen las vías ferroviarias, y que es la investigación premiada de la doctora Sandra Kuntz. Y por otra parte, la tesis doctoral de Alberto Barrera Enderle, titulada Contrabando y Liberalismo, la transformación de la cultura política en las provincias internas de Oriente, en otro eje de años cruciales, 1808-1821, en la época desde la invasión napoleónica hasta la consumación de la independencia en México. Y además, se reconoce otro trabajo sobre los apaches y comanches en Nuevo León, también en años cruciales del siglo XIX, 1836-1881. Es necesario nombrar a los dos grupos de dictaminadores que intervinieron en la selección de estos trabajos y agradecer su colaboración. Y me pareció algo muy importante que hubiera dos grupos, uno que hizo un dictamen primero, desechó lo que realmente no era historia regional, lo que realmente no cumplía con objetivos de alta investigación académica, y pasarlo a otro equipo, que fue el que decidió. En el primer equipo estuvo la doctora Carolina Farías, del Fondo Editorial Nuevo León, el doctor Efren Sandoval, de Ciesas, y el doctor Gabriel Martínez Serna, de Ciesas. En el segundo equipo estuvo la doctora Verónica Siglin, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el doctor César Morado, del Archivo General del Estado de Nuevo León y de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y un servidor del Colegio de la Frontera Norte y de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Esta noche, celebremos al noreste, a la tierra que nos vio nacer o que nos ha recibido, que la memoria de nuestra regionalidad nos haga recordar a nuestros ancestros, y que sea esa memoria una memoria agradecida a aquellas mujeres y aquellos hombres cuya fortaleza y nobleza ha sido comparada con los robles o con los mezquites del desierto, tanto por Manuel Paino como por Rafael F. Muñoz. Muchas gracias. Bien, es momento de entregar los reconocimientos y para eso le pido a nuestro presidium que pase al frente, a la licenciada Magdalena Cárdenas García, le pedimos también a la doctora Verónica Siglin que pase y al doctor César Morado Macías, que ya se encuentra con nosotros. Por favor, si gustan pasar. Si gustan un poquito más adelante, por favor. Gracias. Primeramente, mencionaremos a los ganadores de la categoría de tesis de posgrado. Mención honorífica por la tesis de doctorado Apaches y Comanches en Nuevo León, 1836-1881, presentada en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Leeré brevemente el dictamen del jurado. Se trata de un extenso trabajo de reconstrucción histórica de los pueblos nómadas de Nuevo León, parte de una crítica fundamentada de los acercamientos historiográficos tradicionales a los pueblos autóctonos del noreste. El que hace evidente la perspectiva etnocéntrica que subyace a los mismos. El texto presenta un trabajo que combina fuentes primarias con el análisis de vestigios arqueológicos y antropológicos. Este trabajo arroja luz sobre la construcción del genocidio étnico como una política del Estado. Demuestra a través de un análisis del lenguaje cómo la concepción de los pueblos nómadas como animales o especie infrahumana ha preparado y posibilitado el exterminio de las culturas nómadas en el noreste. Por ello, representa una aportación importante a la comprensión de la historia social y étnica de la región nororiental. Nuestra felicitación para Jesús Gerardo Ramírez Almaraz. Le pedimos que pase al frente por favor a recibir su reconocimiento. Aplauso, por favor, para Jesús Gerardo Ramírez. El primer lugar de esta categoría con un premio de 60 mil pesos es para la tesis de doctorado, contrabando y liberalismo, la transformación de la cultura política en las provincias internas de Oriente 1808-1821, presentada en la Universidad de California. Esta tesis analiza de forma minuciosa las diversas formas de resistencia que presentaron las élites nacionales en el noreste frente a las restricciones económicas y políticas de la monarquía española durante los siglos XVIII y XIX. Demuestra que las oligarquías norestenses entraron en un conflicto abierto y se orientaron a la subversión del orden econo-político a través del comercio ilegal y la construcción de estructuras políticas que les permitieron negociar con la corona española. El trabajo hace una aportación sustancial a la comprensión de la cultura política, económica y élites en el noreste de México durante el periodo estudiado. Se trata de una tesis bien estructurada y conceptualizada. Aborda planteamientos revisionistas bien fundamentados, nada simplistas. Presenta un atinado estado de la cuestión donde revisa la historiografía mexicana y norteamericana. Nuestro reconocimiento a Alberto Barrera Enderle para quien pido un fuerte aplauso también. Gracias. Bien, a continuación vamos a escuchar un breve mensaje de Alberto Barrera. Adelante, por favor. Buenas noches. Es un motivo de gran orgullo y una enorme felicidad el ser distinguido con este galardón. Ya que este premio, a pesar de su corta existencia, se ha consolidado desde su primera edición como un referente ineludible para los historiadores, ya no solo del norte del país, sino de todo el país. Entre los objetivos que se plantearon los organizadores y creadores de este premio está el de motivar o fomentar la investigación histórica y la difusión del conocimiento sobre nuestra región y sobre todo enriquecer la historiografía regional. Así que el hecho que el jurado haya considerado que mi tesis doctoral cumpla con estos objetivos me llena de satisfacción. Bueno, como toda tesis, es una investigación larga, de muchos años, es un viaje largo en el que contraje muchísimas deudas intelectuales, así que solo quisiera agradecer a algunas personas. Primero, a la administración de los tres museos, por su interés en difundir la investigación histórica, en especial a la licenciada Magolo Cárdenas, por su labor al frente del Museo de Historia. A Blanca Muñoz también, quien siempre desde su labor en la biblioteca nunca se ha cansado en difundir la historia local. A los miembros del jurado, tanto a los de la primera fase como a los de la segunda. Supongo que no fue fácil, ya que todas las tesis son el producto o el resultado de muchos controles de rigor analítico y metodológico. Y por último, también agradecer a la institución que me financió la investigación, el Instituto para los Estudios de México de Estados Unidos de la Universidad de California, UCMexus, al Departamento de Historia de la Universidad de California, Irvine, un sitio sin duda ideal, donde encontré un ambiente ideal para mi enriquecimiento, mi crecimiento como estudiante de doctorado. Ahí a todo su cuerpo docente, pero en especial a algunos profesores como David Eagler, Mark Levine, Heidi Tinsman, y muy especialmente a los miembros de mi comité doctoral, la doctora Rachel O'Toole, el doctor Steven Topic, y muy especialmente a mi asesor y guía, el doctor Jaime Rodríguez. A lo largo de cinco años tuve la fortuna de trabajar con Jaime Rodríguez, sin duda una de las figuras a nivel mundial en el tema de las independencias de Hispanoamérica, y tuve la suerte de contar con su paciencia, su sabiduría y su guía en este momento tan crucial. Así que también creo que este logro en gran parte también corresponde a él. Y por último agradecer también a todos ustedes por haber venido. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar con la categoría Trabajo de Investigación. En esta categoría el jurado decidió no otorgar mención honorífica de segundo lugar, por lo que de forma directa mencionaremos al ganador de esta categoría. El primer lugar, con un premio de 80 mil pesos, es para la investigación titulada Los ferrocarriles en el norte de México, 1880-1910, demanda, mercado e impacto. Se trata de un trabajo con gran rigor científico que describe y discute críticamente diversas tesis acerca de la relación entre el desarrollo del ferrocarril y el crecimiento económico que según el autor tienden a sobreestimar o a minimizar la contribución del ferrocarril en el despliegue económico de una región. Para tal efecto, al autor parte de la revisión crítica de una extensa literatura secundaria que le permite plantear una nueva hipótesis del trabajo. El desarrollo del ferrocarril no corresponde necesariamente a características de demandas concretas, si no se adelanta a la demanda. El ferrocarril es conceptualizado así, como una innovación tecnológica que no beneficia necesariamente la zona que atraviesa, sino a los polos en desarrollo. Este trabajo constituye una gran aportación a una mejor comprensión de la relación entre el desarrollo infraestructural y la historia económica de diversas regiones. Nuestro reconocimiento a la doctora Sandra Kuntzvicker, quien tendrá además un mensaje para todos nosotros. Le damos un fuerte aplauso para recibirla. Gracias. 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 Es para mí un gusto y un gran honor participar en esta ceremonia de premiación y más aún ser una de las beneficiadas con este importante reconocimiento. Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia que para el quehacer histórico posee la existencia de incentivos institucionales de este tipo, sobre todo cuando se trata de áreas de investigación que no necesariamente reciben otro tipo de estímulos por parte de empresas o partidos o organizaciones no gubernamentales. Felicito por ello muy sinceramente al Museo de Historia Mexicana, a los tres museos, por auspizar este premio a la investigación sobre la historia del Norte de México. El trabajo que presenté a este concurso se inscribe en el campo de la historia económica, una de las disciplinas en las que el Norte ha hecho una contribución más destacada en el ámbito académico del país. No es casualidad que así sea. El Norte ha protagonizado desde hace 150 años el proceso más exitoso de desarrollo económico que haya tenido lugar en México. De ahí que constituye un verdadero laboratorio en el que el historiador puede rastrear los orígenes, causas y características de este fenómeno singular en la historia de nuestro país. Uno de los factores que se encuentran en el origen de este proceso exitoso de crecimiento económico es el ferrocarril. Y es precisamente este el tema de mi investigación. El propósito de mi trabajo fue estudiar las características y el impacto del desarrollo ferroviario en el norte-noreste de México durante el porfiriato. Propongo que en esta vasta región los ferrocarriles se construyeron antes de que existiera una demanda para este nuevo medio de transporte. Analizo las condiciones del transporte antes y después de la llegada del ferrocarril, así como las circunstancias que pudieron limitar sus efectos benéficos, como la falta de una red carretera complementaria o la escasez de ramales. Luego, el trabajo se concentra en el análisis de la contribución del ferrocarril al crecimiento económico y a la integración de mercados en la región. Con la información disponible procedente de las propias empresas ferroviarias, se estima la magnitud de su impacto en la creación de polos de crecimiento y en la conformación de mercados de distinta amplitud y profundidad. Asimismo, se reconoce su papel en la vinculación de la región con Estados Unidos y también con el centro del país, contribuyendo a la integración del mercado nacional, sin que ambos procesos fueran excluyentes o contradictorios. De esta manera, se ofrece una revaloración positiva de la contribución del ferrocarril al despegue económico del norte y a su integración benéfica con la nación en su conjunto. Como podrán advertir, estas reflexiones sobre los factores del progreso económico no sólo poseen un indudable interés histórico, sino que contribuyen a informar nuestra comprensión sobre la situación del presente y a apreciar las alternativas que se abren para el futuro. Sólo una visión estrecha puede pensar que la economía no está indisolublemente ligada a la historia económica. Quisiera concluir expresando mi reconocimiento a los otros participantes en este concurso, mi cordial agradecimiento a los colegas que conformaron el jurado y que mostraron méritos en mi trabajo. Y por supuesto a los promotores de este premio, la licenciada Magdalena Cárdenas y el Patronato Consultivo del Museo de Historia Mexicana, a quienes además de agradecer en todo lo que vale esta distinción, exhorto a que sigan realizando este importante esfuerzo en los años por venir. Muchas gracias. Bien, de esta manera finalizamos con esta ceremonia. No sin antes pedirle a los fotógrafos que se encuentran en este momento, que aprovechen el momento para tomar la foto histórica donde están los ganadores de esta edición del premio con el jurado y nuestro presidio, por favor. Mientras se llevan a cabo las fotografías, quiero aprovechar para invitarlos, vamos a tener un cóctel en el restaurante Café del Museo que se encuentra en la parte baja, así que los esperamos apenas terminemos aquí. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Buenas noches.